así luce la calle deportiva porque pues al final no hay no está abierto aunque pues bueno ya son decisiones ahí del ayuntamiento y pues como ciudadano hay que acatar también las decisiones bueno espera no me vaya yo a caer de hecho este si se logra ver que la gente si está un poco asustada también se podría decir porque no hay mucha gente en las calles se me olvidó echarle un poco de aceite ahí que mi moto así que estamos aquí sobre la calle este es la calle de la deportiva no sé cómo se llama creo que es monte albán no sé hay mis amigos de la de acá de este barrio así tuvieron que haber sido las calles del centro de putla pero bueno a ver vamos a irnos sobre no sé qué calle me voy a ir a ver dónde haya señal bueno voy a ir por la principal ahí de la guerrero ahí vamos a la policía de hecho va a ir a hay una indicación ahí para los amigos que van a la deportiva este pues bueno yo escuché en una reunión que se dijo que hay que acatar las órdenes porque de lo contrario se va a usar la mano dura y yo creo que para allá va la policía así que este ahí a los amigos que ahí está el horario de 5 a 7 de 5 a 3 de la mañana a 3 de la tarde son los horarios para ir a la deportiva porque ahorita este hay algunas personas adentro pero pero este está está ahí la señal de que no pueden entrar y pues bueno ya nomás se los doy como recomendación ahí ustedes sabrán si obedecen o no obedecen o hacen caso o no hacen caso ya es decisión de cada de cada uno por ejemplo nos están dando la recomendación de no salir y pues bueno yo en lo particular este casi no lo obedezco mucho porque me gusta andar acá en el pueblo ya les comenté ayer que nada más voy a estar este hasta el domingo voy a salir ya de ahí ya no voy a salir más porque también voy a ponerme en cuarentena de hecho no salgo ya tanto nada más salgo a hacer un pequeño video a ver estamos sobre la calle aquí aquí en la asociadera del mechor aquí donde son los bailes bueno que este año no hubo ningún baile aquí aquí sobre este el asociadero les voy a mostrar a ver aquí está aquí esa es la asociadera aunque ahorita ya no ya no hay café porque este pues ya así que pues bueno ahí les recordaba lo de la deportiva en verdad yo la otra vez escuché ahí este que las personas que no obedecían creo creo que que iba a tener que llegar la policía hay que tratar de prevenir todos los todas las enfermedades que está dando el ayuntamiento nosotros nos dirigimos aquí por el ayuntamiento municipal este así que pues bueno hay que hay que hay que hacerles caso también vamos a avanzar vamos sobre la calle este voy a doblar aquí por la baja california porque al final voy a regresar aquí en esta calle que es donde paso les voy a traer un poquito aquí las calles de Putla se pueden ver en verdad casi no no hay tanta gente en las calles como otros otros días ya que este estamos en fase 12 con eso del coronavirus en Putla no hay casos y esperemos que no no haya se podría decir que estamos todavía en fase 1 pues bueno aquí estamos en el barrio de la cínega baja california y guerrero pero para allá este vamos a irnos un poquito al centro la calle guerrero ahí para que no pasé por la por atrás donde está la zona hotelera me desvíe pero pues bueno cholo ahí andamos aquí sobre la calle guerrero vamos a llegar a la calle a Jalisco ahí para mis paisas para que recuerde como era su su pueblo y ahorita que se puede aprovechar porque no hay mucha gente bueno en teoría en teoría no debe haber mucha gente en la calle pero en práctica si hay mucha ya traigo mi seguridad ahí atrás privada también vamos a pararnos un ratito para que pase que nos van a decir que ahí la policía me anda cuidando y pues no aquí la policía cuida a todo mundo o andan ahí en las calles dando sus vueltas ahí en el Facebook vi un video donde la policía este caja unos palos carga unos palos para la gente que no obedece y les empieza a pegar ahí para que se metan a sus casas esperemos que no lleguemos a ese día aquí estamos sobre la guerrero para los que no sabían tenemos el el vibrador más grande del mundo que es la calle Oaxaca de la guerrero a la Jalisco a la Durango bueno ahorita no no se logra ver este la vibración porque trae un estabilizador pero pues bueno si ustedes vienen en carro van a sentirlo como 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 este tiembla todo aquí esta calle la verdad debemos de ir hay un rato por favor sigo ahí las autoridades el vibrador más largo del mundo ahí es la calle Oaxaca de la Guerrero a la Durango de hecho yo evito mucho esta calle porque este sanguloteo uno mucho no se si se escuche mi voz también como va rebotando aunque mi voz es un poco fea pero pues bueno no hay de otra no hay quien más hable ahora si ya estamos sobre la caballa del bolillo ahí les recomiendo los nachos muy buenos y la costilla aquí con los amigos de bolillo que hoy están cerrados pero bueno yo haciéndole publicidad y miren y están cerrados ahí los amigos acá este estamos sobre la calle calle Oaxaca Guerrero 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 México México marcha para no dejar alías venir a Putla estamos ahí con los amigos Morán sobre la Oaxaca y este andaba desviando otro lado ayer la calle México ahí es que de repente como que me hablan por aquí me hablan por allá y me norteo bueno pues estamos sobre la Oaxaca aquí también venden buenos tacos aquí con los amigos Ruiz taquería putlequita se los recomiendo son buenos obstáculos de tripa muy buenos ahí por si no saben también mandan para llevar aquí unos buenos compuestos del jurado de Palo de Ovo aquí con Doña Ale aquí aquí tenemos la capilla del barrio de Palo de Ovo la secundaria para allá abajo ya no es porque hay que darse la vueltota hasta la Y y hoy no quiero entrar en sentidos contrarios en ninguna calle vamos también poca afluencia ahí en la en la cancha de Palo de Ovo igual las recomendaciones es para todos eviten estar en aglomeraciones y pues bueno creo que poco a poco los putlecos nos vamos a ir acostumbrando nos vamos a ir acostumbrando a esas indicaciones para evitar para prevenir aunque he platicado con la gente he platicado con mucha gente y este y muchos no creen en verdad lo del coronavirus es una cortina de humo dijeran del gobierno y todo eso pero pero bueno ya cada quien aquí les recomiendo aquí hago mis gorras mis playeras con el amigo Pinolillo Tax García martes y y viernes burritas muy buenas se las recomiendo las de chicharrón amontonados exacto aglomeraciones es que hay que utilizar palabras que están utilizando ahí los los que saben entonces que uso otras palabras ahora y pues bueno que más hay acá la gasolinera Fernández ay 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 no había visto este como está la gasolina aquí en Putla en Putla ya bajó la gasolina en todas las gasolineras y del 16.96 la premium 16.82 la magna y 19.78 el diésel aquí en la gasolinera Fernández así que pues bueno lo que sigue después es es exigirles al transporte público que bajen sus precios también porque la verdad bajaron bajó como 3 pesos creo la gasolina ahí ahí a ver a qué le corresponde hacer así las gestiones para que baje el transporte público me voy este me voy el derecho aquí la terminal autobuses antes aquí era la terminal de fuentes y pasajes ahí de mi abuelo Mario Velázquez bueno ya se fue de esta vida restaurantito los mariscos son muy buenos muy muy buenos los mariscos aquí del amigo del restaurantito ya ya es muy diferente aquí vamos sobre sobre la carretera Alfonso Pérez Casca nomás que los carros pasan muy rápido y yo ando mi moto pasamos exacto donde está Rubí y ya ni les decía el comercial de Rubí ahí había un en el Facebook decía que que sobrevivimos a los tacos de Rubí el coronavirus no nos va a hacer nada un saludo ahí para la amiga Rubí también buena amiga Rubí que siempre nos vemos ahí por las madrugadas ahora ya no tanto porque ya no me desvelo tanto pero pues íbamos más seguido cuando tenía el bar ahora nada más este vivo de mis reproducciones ahí en YouTube recuerdo ahí ya subí un video este tal vez tal vez se lo suba ratito mañana pues es que ahora así que estoy como Luisito comunica no tengo eventos para transmitir y pues bueno ya vi que ahora se dedica a ser hasta cocinero es ahí Luisito comunica este Luisito tecnología y todo eso porque le tiene que buscar pues bueno es una mucha mucha muy gran diferencia él tiene más de 30 millones de seguidores si uno apenas llega a los 13 micro por ahí pero pues bueno hay que hay que seguirle más si te gusta algo pues háganlo pero y si lo van a hacer háganlo bien yo sé lo que les recomiendo a todos si se van a dedicar a los de las redes sociales háganlo bien y si no pues mejor este mejor no lo hagas acá andamos sobre Valentín sobre Valentín este las mieles pues bueno acá la coreña ni hay nada casi yo no sé qué mando dando vuelta para acá la verdad es que les iba a enseñar el parque porque casi nunca nunca visitó este barrio cuando hago transmisión casi no la visito porque la señal se me va mucho acá esperemos que no se vaya ahorita pero es uno de los lugares que casi no no doy vuelta además porque antes había mucho perro aquí pues bueno aquí estamos con Manuel doblado rumbo alcobao alcobao también casi no voy mucho desde que salí de estudiar allá ya ya nos visitamos estamos sobre el puente peatonal de la coreña aquí que hay aquí hay una taquería del amigo Ramiro buenos sustantos también se los recomiendo también aquí está doña ave hace unas gorditas muy buenas se las recomiendo aquí está miren aquí está doña ave doña ave saluda porque va a salir en vivo ahí está se las recomiendo las gorditas las hace las hace bien estamos ahora la primaria martiniano aranda cruz de hecho aquí practique yo cuando iba a la normal ahí con mi sensei josué te damos la capilla del de la cureña que apenas este pasó su fiesta ahí por la virgen de la desapareció este que más hay para acá ya me andaba chocando ese chavo y eso que vengo despacito bueno para allá arriba bajas al barrio de la cruz pero ahí no bajo ahorita porque nada vas ando con ando con un freno y no me vaya ahí yo de boca ahí aunque eso me daría muchos likes también pero no hay que evitarlo mejor ustedes les piden díganme un lugar que quieran o algo que quieran cenar o comer y se los recomiendo aquí en la cureña hay lugares para cenar doña ave hay taquerías este ahorita vamos a bajar con doña baude ahí muy conocida de doña baude con las empanaditas también enfrente venden también a tojitos y pues sol en los sábados no tengo la oportunidad de ir así que no 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 sé no sé este qué tan tan bueno sea pero pues bueno ustedes pueden pueden darse una vuelta también antes aquí venden unas trayudas buenas ahora las venden en el parque aquí en esta casa vendían en el parque les venden para los que gusten qué más hay por acá el gimnasio para los que venían al gimnasio de box no es el gimnasio que está allá en la salida de puta ahora se cambió allá donde está la caribe en el estacionamiento hay para los que quieran seguir haciendo deporte ese bonito deporte del boxeo allá está de hecho la plazuela está abajo pero este me voy a dar una vuelta para abajo es que está un poco un poco fea la bajada pero voy a dar una vuelta para que vean ustedes cómo está la parroquia de aquí les iba recomendado doña Baude aquí ahí en esa casa ahí venden empanadas molote chalupas muy buenos muy recomendable a ver este voy a bajar espero que no se me vaya la moto porque si está un poco feo aquí me voy a agarrar mejor de los dos lados si se ve movido es porque este voy despacio pero no me gusta andar en bajadas madre santísima no me voy a ir de boca ahorita aquí ahora sí que ni las velas que me compré ayer en san rafael de tapabocas me van a servir si me llego a caer aquí está azul té también se lo recomiendo tiene postres muy chingones verdad ahí para todos los que les gusta tiene salada sandwich todo muy like muy bueno ahí los amigos de azul té y pues bueno aquí tenemos la plazuela me voy a dar una vuelta más adelante porque es sentido contrario así que este ahí otra ya te encontré ya ves le voy a mostrar nada más un poquito la parroquia de putla un ratito porque me tengo que dar la vuelta porque aquí es sentido contrario bueno sentido contrario para allá y para allá ya no subo porque ya subí para la cureña ahí este allá hasta el parque al parque se lo grabo al último porque por ahí voy a terminar mi recorrido bueno ahí tenemos la poli tenemos la plazuela miren mis paisas mis paisas no entiende que suspendieron la deportiva para que evitaran esto que están haciendo pero bueno ya ya cada quien puede hacer lo que quiera me extraña me extraña porque veo mucho maestro ahí los tacos de los chavos muy recomendables es muy chingones esos si están chingones están buenos aquí en puta hay muy buenas taquerías hay la de los chavos también es muy bueno no abren los miércoles ay les comentaba lo de la deportiva que la cerraron para evitar este que se amontaran amontonaran a jugar pero bueno ahora se vienen a la plazuela o sea que salió lo mismo pero pues ya es decisión de cada quien todo es prevención la paloma exacto aquí estamos sobre la paloma voy a tratarme sus micheladas son muy buenas de la paloma se las recomiendo y todavía tienen servicio a ver de este lado aquí están las empanaditos de Eli muy 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 buenas aquí en esta casita ahí atrás donde estaba el señor estaba don pedro terrones ahí están las empanaditas muy muy buenas de este lado he visto unas taquerías no no he venido tampoco es que acá ya me queda muy 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 este es que la semana ya tengo muchos lugares que visitar y a veces no me da tiempo aunque yo quisiera andar por todos lados pero pues bueno luego me lleno muy rápido aquí estamos sobre la Asunción pues esperemos que aguante la señal de este lado y no se me vaya a ir la red aquí la Asunción sobre la capilla de la Asunción ahí vemos la capilla hasta el fondo acá recuerdo que antes vendían unos tacos creo aquí afuera aquí exactamente aquí no sé si hay ahí conectados se acuerden de estos tacos que venían y unas tostadas yo me acuerdo que hace años 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 ya cuando estaba más chavo o sea más niños ahí venían unas tostaditas bien ricas no sé si se acuerden ahorita ya soy chavo ruco ojo iba a bajar aquí pero no hay paso pero lo están construyendo así si paso creo aquí en la Y de la de la Asunción aquí también vendían aquí en esta casita vendían muchas empanadas bueno me voy a tener que ir para allá porque aquí no hay paso voy a bajar rato allá me quería ir aquí sobre esta esta sobre la la Baja California pero pues está cerrado y bueno este va a llegar a Loco de Acua también otros lugares que casi no 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 grabo mucho espere voy a bajar voy a bajar hasta allá a la entrada de Rosario a ver si este si lo permite la red porque ha andado fallando la red andando fallando mucho aquí en Putla no sé qué esté pasando bueno está otra vez la policía hasta la policía me da miedo no sé que vayan a parar porque ando infligiendo la ley también porque ando este grabando en una moto y pues bueno uno uno entiende las obligaciones que tenemos como ciudadano que hay que respetar ah pero es la policía de Putos del Rosario así que pues bueno esa policía no tiene jurisdicción aquí así que vamos tranquilos sobre la calle Veracruz en la Veracruz también casi no paso acá grabando pero pues hoy les voy a enseñar ahí esta calle llega ya a la Loma de los Papalotes ahí vemos que un taxi va para allá arriba yo casi no me gusta subir ahí por donde hay muchas pendientes una de mala no se vaya a venir para atrás uno bueno este aquí estamos sobre la 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 miren aquí hay otra calle igual esta calle no tiene pared ah no 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 tiene si si sale para los que no saben hasta me asustó ese perrito se veía medio medio este medio bravo pensé que se me iba a aventar por eso no me gusta salir casi en moto a grabar para los que no saben traigo una moto muy chiquitita así que en cada tope me tengo que bajar porque yo estoy un poquito más grande más grande que la moto bueno y para allá está Constancia del Rosario pero pues hoy no vamos a grabar Constancia del Rosario hoy vamos a grabar Putla le tengo miedo un poco de miedo a los perros porque este ya me han mordido como tres perros durante cuando era más más chavo me mordió uno un perro de verdad un 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 tengo las marcas después me mordió otro perro uno más chiquito igual tengo las marcas por eso le tengo un poco de miedo a los perros los callejeros sobre todo aquí tenemos sobre el salón celebra aquí también hacen eventos en diciembre diferentes lugares este diferentes ocasiones no para Malpica no hay red no llega a la red para Malpica sino con gusto te transmitía este nada más ya estamos del restaurante Charlie y de ahí ya se va ya no hay 4G así que por eso este no voy para allá igual a la se corta la transmisión se corta la red así que este vamos a hacerlos aquí mejor nada más en el centro de Puzla aunque estandamos acá por las orillas este ingeniero que hizo esta obra en medio puso el poste pero bueno en México a veces le buscamos como como hacer chanderas el lugar que hubiera movido el poste pero no ahí dejaron el poste mero en medio donde más bueno tenemos la máxima casa de estudios de Puzla que es la escuela normal ya tiene auditorio tiene alberca esa alberca que también por años estuvimos dando este un desde que yo estudiaba estaba que si iba a ser si iba a ser y dábamos una cierta cantidad en nuestras inscripciones nunca pudimos este aprovechar esa alberca pero bueno las otras generaciones ya la están aprovechando y así es que bueno la escuela normal muy grande aquí este donde la mayoría de putlecos es donde estudiamos de hecho Puzla yo creo que un 50% de profesionistas que hay aquí en Puzla o si no es que más son maestros de verdad hay mucho 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 por eso cuando hay paros o algo así se cae mucho ahorita esta cayendo que es la economía pero pues bueno porque todavía no es quincena así que en quincena ya se recupera otra vez Puzla ya falta unos 2 3 días más y bueno para una amiga que me dijo que no conocía a Orrera aquí es Orrera vive de lejos lo voy a grabar porque no dejan grabar ahí de cerca ayer quise hacer un video ahí les recomiendo mi video que hice de de este de las tiendas aquí en Puzla ahí tenemos a Orrera miren para que vean ya pasé por la calle Oaxaca ahí tenemos a Orrera aquí es donde son los bailes les recomiendo el video que subí a YouTube se llama no hay desabasto en Puzla algo así no me acuerdo pero ahí está el link también esos tacos esos sí se los recomiendo los tacos de Don Rufis son unos tacos muy chingones aquí con el amigo Rufis más cuando hace los de tripa casi no no lo hace seguido pero los de tripa si están bien bien perrones el portón también comida italiana les recomiendo unos camarones que se llaman camarones para bien 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 chidos no puedo leer tan rápido los saludos y esas cosas porque vengo manejando y me he puesto un poquito también ahí en el portón venden como se llaman esas unas tapitas con tomate con pasta con pasta no 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 con pasta con 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 como se llama lo que le ponen a las pizzas y queso muy sabrosos muy bueno se los recomiendo aquí también hay una comida china aquí en la Baja California no no la he probado así que no les puedo decir que tal está pero me imagino que está bien porque las cosas las venden muy bien ok vamos a ahora si yo creo que ya vamos a llegar a terminar este video porque ya ya se está oscureciendo no creo ahora si hoy vamos a terminar con el parque con el parque municipal de lejito pensé que pensé que iba a haber un poquito menos de gente pero no aquí tenemos a los amigos de mezcalía antes mojito también le recomiendo sus alitas están muy buenas sus alitas sus hamburguesas allá enfrente estaba tiliches también el labrador aquí en Putla hay muy buenos lugares para comer cenar almorzar un día voy a hacer un video de donde ir a almorzar este porque hay muy buenos lugares apenas hice uno de recomendaciones pero para un domingo de carnaval y pues bueno creo que ya ya le di un recorrido por toda la la calle bueno creo que aquí no me fui en esta calle les voy a dar la última otra vueltecita sobre la 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 Jalisco aquí donde hacemos cada año la esquina que domina en la calle Jalisco ahí en el tercer domingo de carnaval la elección y el cuarto domingo era coronación y también están los videos en youtube ahí se los recomiendo ahora que están en cuarentena vean los videos ahí en youtube este tengo un montón ahí pueden verlos y sobre todo les recomiendo que vean mis comerciales que es lo que de ahí vivo la la exacto voy a subir en la puebla ahorita voy a subir en la puebla desde allá abajo sale con esa de veras otra calle es que no no grabo mucho en la puebla de verdad pero ahora voy a agarrar hasta allá abajo desde el inicio de la puebla hasta donde está hasta Electra porque ahí voy a doblar para mi casa bueno vamos a ver la casa de este lado cenadurías casi no hay hay este cantinito hay una clásica de la de Cheminó aquí que ahorita está cerrado creo que una de las una de las clásicas bares de putla de los iniciadores estamos sobre la hielera ahí cuando ocupen sus hielos aquí venden aquí con el amigo Erick Segura de Paletería Segura aquí estamos en el cruce bueno este cruce está un poco medio no había carros es un poco peligroso este cruce de aquí de la entrada de la laguna porque siempre hay carros bueno para allá está la gasolinera de este de Melchorín está el gimnasio del amigo Manolo pero pues me voy a meter aquí en la puebla no espero que fuera un carro allá también y este acá vive el amigo también muy conocido aquí en Putla ahora sí sobre la calle Puebla con esta calle Puebla vamos a cerrar vamos a cerrar porque ya este creo que ya llevo más de media hora transmitiendo ya se hace ya se ha oscureció aquí también bueno les recomiendo el pozole clayudas aquí y hay carioque aquí en la calle Puebla allá al fondo se pone se pone chido ahí se los recomiendo un pozole un cafecito un pancito también venden empanadas molotes tacos clayudas venden de todo y bueno y si te gusta cantar pues ven y te echas unas rolitas ahí aunque cantes feo feo pero con sentimiento bueno aquí estamos en el tamarindo aquí era de los bueno he visto una de fotos que el tamarindo no había nada aquí más que un tamarindo y como un parquecito creo que el parquecito era acá allá enfrente un día voy a hacer una investigación previa a salir para ver que lugares hay aquí este de los que había en Putla creo que aquí era donde estaba el tamarindo aquí en la casa de Manolo bueno y ya seguimos de aquí derecho está Electra pues por el momento no se preocupen porque no van a cerrar esos negocios ya lo dijo ahí el ayuntamiento municipal que no se van a cerrar ningún negocio de Putla a excepción de creo que discos y y bares algo así vi pero lo demás no se va a cerrar así que este que no cunda el pánico dijera ahí el Chapulín Colorado y pues bueno ya vamos a llegar a la calle a la primaria de ver hace este ratito ya ni les conté lo de la primaria que aquí está con la primaria Benito Juárez que de hecho ya está bien cambiada ahora que regresamos a clases bueno si no voy a venir a tomar una foto aérea para que vean ahí con el drone vas a tratar de tomar una fotito para que vean cómo se ve la primaria Benito ya bien cambiada nada que ver a cómo estudiamos bueno ya también ya estudiamos hace muchos años ay 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 está un poco feo ahí y pues y pues bueno ahora sí ya hasta aquí vamos a llegar a la transmisión claro ahí cuando quieren algo pregúntenme para comer hay muchos lugares muchísimos lugares para ir este hay paso se me olvidó güey sí está hay muchos lugares para comer y para comprar les recomiendo papelería carrillo no es cierto ahí en verdad tenemos este dijeron ahí que siempre trato de aprovechar para hacerme publicidad pero pues bueno también ahí vivo vivo de mis negocios y si no por ni modo que de dónde van a salir para las transmisiones tenemos todo lo que necesiten para este ahorita que que está lo de lo de la cuarentena tenemos didácticos ajedreces ajedreces de madera tenemos muy bien chingones mañana la foto tenemos unos ahí bien de madera profesionales tenemos memoramas tenemos 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 de todo así aquí papelería carrillo calle jalisco o pregunte mande un mensajito lo que guste este aquí está mañana voy a hacerles un juego este unas fotos les voy a mandar ahí para que vean todo el didáctico que tenemos y pues bueno esta clínica también aquí está de al lado una clínica que ojalá nadie llegue a necesitarla pero pues bueno hay que cuidarnos porque aquí es donde terminan las personas cuando te dan la hemodiálisis es que ya estás muy 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 grave así que pues bueno hay que cuidarse ahorita estamos chavos o bueno no tan chavos pero pues bueno hay que dejar el refresco el pan la tortilla todo 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 lo que más lo que menos gusta comer pero bueno con esta tardecita agradable aquí en Putla fresca pensé que no pensé que no iba a haber tanta gente pero no me sorprendieron o sea hay mucha gente en la calle así que un saludo saludo hasta allá California bueno te faltó no no le doy publicidad hay otras papelerías carnal porque si no me regaña la patrona solamente papelería Carrillo y pizzería CS Café y bar Tabú nada más puedo darles publicidad de ahí afuera ya no le doy publicidad otra porque me regañan así que este pues bueno próximamente va a haber un super neto también aquí aquí en la esquina para el otro año este ya para que tengan donde ir a beber tranquilamente así que pues bueno con esta con esta imagen vamos a terminar la transmisión del día de hoy y se despide su amigo Pepe Velasquez que es ¡Gracias!